Música Esta mañana vi una historia de una señora que dije, mira, merece la pena comentarla, porque siempre tenemos algún caso, lo más triste que nos puede pasar es que una gente pida auxilio, literalmente en los medios de comunicación y que uno pase de largo y no lo vea y después se entere que esa persona tuvo una tragedia y tú dices, caramba, yo lo vi y yo dije algo, yo no dije nada. Entonces, yo siento que eso mismo debería pasarle a las autoridades competentes, ¿no? Con mayor razón, porque si hay alguien que va y pide asistencia, pide ayuda y usted se hace loco con eso, entonces puede afectar la vida de una persona. Yo supe el caso de una jovencita que fue varias veces a la fiscalía de su pueblo, creo que eso ocurrió en Dajabón, y a pedir ayuda, porque había un hombre que la hostigaba, ella era incluso menor de edad, que la amenazaba con matarle y le pusieron a dar vueltas, vueltas. Entonces, quiero precisar, es probable que sea Dajabón, como es un caso que puede ser, pero casi estoy segura que es ahí, pero sé que es acá y que es en el área fronteriza, y que es una jovencita menor de edad que requirió ayuda por mucho tiempo, hace unos meses, fue varias veces a un fiscal decirle, mire, me están amenazando, fue a diferentes dependencias y al final la mataron. Eso no se supo, porque en muchos lugares las historias no llegan, lo que pasa en Dajabón no hace tendencia aquí, es más, aquí hace tendencia a las cosas que no son relevantes, estamos ocupados en otras cosas, pero eso pasó, esas cosas pasan. Pasó recientemente en el área de Montecristi, que un señor fue y mató a su hijo, a su hijastro menor de edad, 11 años, y dejó gravemente herida a la madre. Nadie fue a ver cómo está esa señora, ni si esa señora superó su situación. Esa señora había estado judicializando su caso, había ido varias veces a la justicia, y ese señor salió de la cárcel tras nueve meses después de intentar matarla y decidió ir a terminar lo que comenzó. Yo no digo que eso sea fuera de lo que la ley estipula, pero evidentemente, si estamos frente a un caso de una persona que intimida, acosa y vulnera los derechos de otra, y ese caso llega a las instancias de justicia, a ese tercero imparcial donde esa mujer reclama protección, y al final esa mujer la matan, aunque tenga todas las explicaciones jurídicas del mundo, aunque usted pueda decir, mira, esto pasó, porque hubo una sentencia, porque hubo de tal manera, todo eso, al final, 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 el hecho cierto es que la mató, o que mató a su hijo e intentó matarla a ella, y eso solo se llama fracaso, es un fracaso del sistema, no importa. Si ese es el fruto, es como que usted se vuelva loco echándole abono a una mata de mango, y los mangos salgan llenos de gusanos todos los años, usted dice, sí, pero yo me esfuerzo mucho, yo le echo mucha agua, yo la abono, yo la cuido, sí, pero los mangos no sirven, el problema es que los mangos no sirven, entonces, hay que cambiar de mata, hay que buscar una vuelta. Lo mismo ocurre cada vez que nos pasa un tema de esto, si nos pasa un tema de violencia, donde hay un aviso previo, y eso se consuma, como pasó, por ejemplo, con San Pedro de Macorís, al final, eso es un fracaso, porque es mucho más doloroso, o sea, siempre duele, siempre duele cuando a una mujer en un estado de indefensión, viene un tipo, su pareja, su expareja, y última acaba con su vida, o la lesiona, la lastima, eso siempre duele, pero duele aún más cuando alguien ha pedido auxilio, entonces, por eso, yo nunca dejo pasar una llamada de auxilio, en este caso, de Marcia Mejía, Marcia Mejía, es una mujer que está denunciando en San Cristóbal, ella vive en San Cristóbal, que hay un sujeto que quiere que ella le venda el solar, donde ella construyó su casita, entonces, como ella no le está dispuesta a venderle el solar, él prepara ácido del diablo, él le ha tirado ácido del diablo a las puertas, a la ventana, y al CIN de la residencia, todos los días, se está destruyendo el CIN, las ventanas están en esta forma, y entonces, dice la nota que los daños son evidentes, ella ha ido a la fiscalía, él es Ferner y Lara, dicen, mejor conocido como el venezolano, no sé si es que tenga que ver con algo de Venezuela o qué, o si le dicen así porque tiene el tono venezolano, porque también hay gente de aquí que viaja una vez o se junta con alguien, coge el tono y le ponen el apodo del gentilicio del país que él conoció a alguien, entonces sería bueno precisarlo, entonces, ella ha ido a la fiscalía de Jaina varias veces, y le dicen que no hay pruebas suficientes, el día que le decía la ciudad a ella, entonces, ¿era una prueba o qué? Entonces, yo no sé, no he hablado con los fiscales de Jaina, pero como el tema es público, esto le toca a la Procuraduría General de la República, preguntarle a los fiscales qué pasa, tomar ese caso y que no pase nada, esto es una alerta, aquí ahora no nos estamos lamentando, no hay un hecho, digamos, una tragedia, pero no hay que esperar una tragedia para actuar, y yo invito a todas las mujeres y a todas las personas, incluyendo los hombres también, que se vean intimidados, acosados, amenazados, a que denuncien, utilicen las redes y díganlo, hagan que llegue más arriba a la historia, hagan que llegue más arriba a la historia, porque eso no es posible, cuando, eso es uno de los temas más delicados, o sea, ella la ve en una situación de vulnerabilidad, y ya usted ve el propósito, entonces, eso hay que prestarle atención, vayan, trabajen, vean la casa, miren, hablen con los vecinos, entrevisten a quien tengan que entrevistar, pero brinden algún tipo de mecanismo de protección a esa mujer, voy a ir a la pausa, cuando regrese, estoy con Eliades a Costa Matos.